Hermesates.com le presenta el Lino Orbe Antifluido, dirigido a dotaciones empresariales para el sector salud, masajistas, sector alimentos como panaderías y salsamentarias. Ahora el Lino Orbe cuenta con un 20% de algodón. Esta nueva composición la hace una tela fresca para dotaciones donde las personas estén expuestas a altas concentraciones de calor o frío o jornadas largas de trabajo. Tiene una barrera inteligente cuya función es proteger la piel de líquidos livianos como agua o cloro, barrera que impide que la piel tenga contacto con ellos. La prenda proporcionará mayor seguridad pues su acabado logra que personas con sudoración excesiva sientan confort evitando la sensación de humedad y mal olor. Todas nuestras telas son de fácil lavado y secado. Prácticamente la prenda sale seca y con pocas arrugas.